Amigos, ya estamos en el segundo FUT Champions y como les dije ayer, hoy día toca mostrar el equipo de Xbox para este fin de semana. Ya saben que aquí nos tomamos más en serio el tema con FUT Champions, con los resultados, así que tenemos un equipazo. Voy a hablar un poco de cada carta en el equipo, no va a ser tan largo como ayer porque ayer teníamos jugadores interesantes, aquí tenemos jugadores que ya están muy vistos. Después les mostraré las tácticas que estoy usando y unas cuantas imágenes del equipo para que vean cómo funciona en la cancha. Recuerden dejar su like, suscríbanse si son nuevos, si les interesa el contenido y descubramos el equipo. Ahí están chicos, ya un equipazo. Llega casi a los 2 millones de monedas, bueno 1.7 millones por ahí creo en Xbox. Partiendo por el portero Ter Stegen, este portero es de lo mejor que he probado en el juego o al menos lo que más me ha servido porque claro, al final el portero lo define el juego más que tú mismo. Pero igualmente es de lo mejor que he probado, a mucha gente le ha gustado también. Después tenemos a Semedo, que bueno ya saben que es un lateral increíble, el englet lo mismo, militado. Mendy, una carta que está cara, yo lo compré por 10.000 monedas entonces no me da un poco de temor tenerlo ahí sin querer venderlo. Después en medio campo tenemos a Sisoko, el típico medio campista en este FIFA. Y Wijnaldum, o Wijnaldum como se diga, una carta que sustituye a Fabinho por temas de, bueno por monedas, ya, por temas de monedas antes. Después de las recompensas ya tenemos monedas para comprar a Fabinho, pero después de probar a Wijnaldum me gustó muchísimo. Me gustó 26.000 monedas, 6 partidos jugados, ya. Alto, alto, en rendimiento, tiene 4 de filigranas, cumple la función también de ser un medio campista que recupera, ya, porque también es muy completo. Tiene todo lo necesario, ya, además que tiene mucha agilidad, pasa muy bien el balón también, no sé, se mueve súper rápido, toma las decisiones rápido. Me gusta todo esta carta, la verdad. El tiro no lo he probado, obviamente, porque lo ocupo más de medio campista defensivo, no llego mucho con él al arco. El posicionamiento de esta carta es muy bueno, porque tiene el alto alto, entonces te ayuda para atacar y para defender. Me gusta mucho eso. Después arriba tenemos unos fichajes que son increíbles, ya. Son, y Mané ya los teníamos desde el primer FUT Champions, increíbles son, los números son espectaculares para ser un tipo que no juega de delantero siempre. Y Mané, que también tiene muy buenos números, porque es un tipo que ha jugado de delantero, pero es que por banda también, entonces. Y tiene casi los mismos números que son, ya, muy, me ha rendido bastante. Y tenemos dos fichajazos, fichajes que son muy caros, pero es que los valen, la verdad los valen. Por un lado, Auba, mira, 9 partidos jugados en Rivals, 7 goles, 9 asistencias. El año pasado Auba no me gustaba para nada, lo sentía torpe, todo el tema. Pero en este FIFA me estaba gustando muchísimo. Cartas como esta marcan la diferencia, bastante. En este momento del juego marcan mucho la diferencia. Lo que vale es lo que hace en la cancha, ya. Y para mí es bastante buena esta carta. Después tenemos a Salah, una incorporación que hice, porque vi extremos derechos de la Premier, tenía el Mosquito, ya tenía a Dembélé. Bueno, uno que sea zurdo, que me gustara, que no fuera Mares, porque por banda no me gustan mucho Mares. Me encontré con Salah, y es una carta cara también, me gustó más de 300.000. Cuatro goles, tres asistencias, no está mal para ser una banda derecha en esta plantilla. Y siento yo que es un fichaje necesario, ya. Me ha estado funcionando muy bien. El Mosquito es un jugador de banda, ya. Después para entrar le cuestan muchos aspectos. Tampoco es que tenga el nivel de Salah, ya. Entonces, fichamos a este jugador que me está gustando muchísimo. El movimiento que tiene Salah es bastante bueno, es muy preciso. El pase también es bastante bueno. El tiro, ya. El tiro muy bueno también. Tiene muy buen golpeo en el balón. Tiene resistencia también, ya. O sea, son cosas importantes. Así que este sería el equipo, chicos. Vamos a mostrar ahora las tácticas. Tenemos la 4-2-3-1, equilibrado aquí. Van a ver aquí profundidad 3. Igual son cosas que no cambian mucho, ya. Después, formaciones. Bueno, aquí pueden ver la formación. Salah por derecha, agua, delantero. Mane por izquierda. Son MCO que, buf, es una delicia ahí. Son porque hace todo bien. Y en instrucciones. Quedarse atrás de los laterales. MCO es cortar línea de pase. Quedarse atrás, marcaje del centro. MCO, nada. MCO es por banda. Bajar a defender, entrar al remate. A los dos. Delantero, quedarse arriba. Esta es una formación que no ocupa casi nada. Es para cerrar los partidos, para tener un poco más la posesión. Y cuando se equivoca el rival, entrar. Pero no es una formación para jugar de igual a igual. La formación con la que comienzo los partidos es esta. 4-2-2-2. Que la estuve ocupando en Rivals. Y he ganado partidos que realmente antes me costaban. Contra los mismos rivales. Contra rivales que había perdido. Y sentí que en esta formación, bueno, aparte que el equipo ayuda mucho. Con esta formación, el equipo que tengo en la cancha, en la plantilla, se adecua bastante bien a esta formación. Entonces, por eso me está gustando mucho más. Aquí equilibrado, equilibrado. Lo mismo de antes. En instrucciones. Que esto igual es importante. Quedarse atrás de los laterales. MCO es lo mismo que en la otra. Marcaje del centro. Cortar línea de pase. Quedarse atrás. Delanteros. Quedarse arriba. Por banda. MCO es por banda. Entrar al remate. Entonces, siento yo de que esto es importante. Básicamente son cuatro delanteros. Si tú les pones entrar al remate. Pero nunca se van a entorpecer. Porque tienen buen posicionamiento. Son jugadores que le pegan al arco y puede ser un gol fácil. Porque tienen muy buenas estadísticas de tiro. Esto hace que haya más improvisación. Y tampoco es que sea lo mejor. Esto es algo que yo encontré. Que yo dije, voy a probarlo y me gustó mucho. Pero tampoco quiero decir que esto sea la clave de la formación. Tengo que dejar en claro eso porque mucha gente se confunde igual. Y cree que tiene que poner sí o sí esto. Esta es la clave que yo encontré para mi equipo. Así que la estoy mostrando más que nada como detalle. Esas serían las tácticas, amigos. Yo les recomiendo tampoco guiarse solamente por estas tácticas. Ni por las tácticas de otra persona. Sino que ustedes vayan variando. Primero, siento yo que es importante poner la táctica en equilibrado siempre. La formación lo menos personalizada posible. Y ahí ustedes saben qué es lo que les hace falta o qué les está fallando en la formación. Porque si ponen de una las tácticas con repliegue, con presión, con desmarcarse. Les va a fallar algo y ustedes no van a saber qué es. Mejor en equilibrado todo. Y ahí, si les falta algo o si sobra algo, lo personalizan. Vamos a ver ahora unas cuantas imágenes del equipo para que vean cómo funciona. Y volvemos. Bueno, amigos, vamos a ver unos cuantos partidos. Aquí, por ejemplo, contra un Kanté, un Mbappé, un Mané. Ya empiezan los equipazos. Que, bueno, mucha gente igual se queja porque es cansino jugar rival. Es muy tedioso. Si uno quiere jugar tranquilo, mejor bajar de división a cuarta, quinta, a sexta. Porque ya en cuarta, tercera, por ahí empieza ya lo malo que tiene el FIFA. Porque es muy cansino. Pero igual yo les digo, si ustedes quieren aprender, si ustedes quieren practicar para FUT Champions, tienen que jugar Rivals para aprender. A menos que tengan amigos ya con los que puedan practicar. Pero es que Rivals te da mucho aprendizaje. Son partidos horribles. Son partidos contra gente que igual guarda mucho el resultado, son lentos. Gente que por ahí se burla en las celebraciones. Pero es que es igual que FUT Champions. En FUT Champions, tal vez en Rivals, en tercera división, te toca siempre contra gente que juega a tu nivel. Después vas a FUT Champions y son unos cinco partidos de 30 solamente los que te tocan contra gente así. Pero igual el rodaje que te da Rivals te sirve mucho para FUT Champions. Háganme caso porque la gente generalmente juega para... Uy, este gol lo puse en Twitter, horrible. La gente generalmente juega para mejorar de cara a FUT Champions. Y hay gente que también juega para pasar el rato. Para pasar el rato, para jugar unos partidos. Pero igual, porque claro, en Rivals es horrible. Hacer eso en Rivals es horrible. Mejor jugar amistoso, jugar otra cosa. Es aburrido. Para la gente que no necesita mejorar o la gente que no está ni ahí con jugar competitivamente. Es terrible Rivals. Pero igual, vean este equipazo por favor. Por ejemplo. Pero igual te sirve como aprendizaje. Si uno quiere mejorar en FUT Champions, te sirve mucho. Todo lo malo que tiene este modo de juego, todo lo malo que te dan los partidos, es aprendizaje. No es que después vas a ser un pro. No. Es rodaje. Ya el rodaje es importante porque uno aprende bastantes cosas de jugar siempre contra rivales que son o son de tu mismo nivel o son pesados. Porque eso te da experiencia al final. Y aquí subimos a segunda división con este equipo que tal vez de aquí me bajan de una. Pero igualmente es un equipazo y lo estamos disfrutando bastante de cara a FUT Champions. Como ven, es un equipazo, chicos. O sea, aquí todas las cartas son buenas. Ya si me preguntan por cualquier carta del equipo, yo la recomiendo. Toca esperar a ver cómo nos va en este FUT Champions. En Rivals me he sentido súper cómodo con las formaciones, con las tácticas que usé. Con el equipo en sí. Cada jugador cumple una función que yo buscaba para mi plantilla. Así que estoy conforme. Ojalá que nos vaya bien en FUT Champions. Que la conexión acompañe. Eso es lo más importante. Porque la semana pasada la conexión fue terrible. Fue nefasta. Este fin de semana yo creo que va a ser lo mismo. Pero bueno, la mentalidad es lo más importante también. Espero les haya gustado el video, amigos. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero. Un abrazo.